esta semana me han estado llegando muchísimos productos tengo cuatro cajas de productos para mostrarles a ustedes no saben lo que me ha costado esperar hasta hacer este vídeo para abrirlas y ver lo que tienen algunos sé qué es lo que viene otros no sé por qué son tantos que me han dicho que me van a enviar que no sé exactamente todo lo que viene en las cajas así que vamos con la intro y comencemos vamos a comenzar con esta primera caja a ver qué tenemos vamos a sacarlo todo ok ok por aquí tenemos un micrófono para verme muy bonito se ilumina a la hora de estar usándolo vamos a abrirlo para verlo bien y aquí lo tenemos en caso de que ustedes jueguen online con sus amigos en la computadora ustedes van a poder utilizar este micrófono para tener una mejor comunicación esta gomita por supuesto la vamos a poner aquí para que el audio sea mucho mejor a la hora de utilizar este micrófono en este botón lo que vamos a hacer es encender y apagar el micrófono voy a estar probando para después poder darles a ustedes una mejor referencia bien interesante el diseño bien curioso cuenta con un puerto usb en caso de que ustedes quieran cargar otro dispositivo y también cuenta con el orificio para colocarse unos audífonos y de esta forma escuchar a la otra persona que esté en el mismo juego que ustedes bien interesante este producto vamos a ponerlo por un lado por aquí lo que tenemos es una tira led ya les había hecho un vídeo sobre una tira led pero en este caso es diferente porque esta tira led se va a sincronizar con la música cuando ustedes estén reproduciendo música esta tira led va a ir cambiando los colores en dependencia del estilo de música que ustedes estén cambiando por aquí vamos a tener el control el conector a la pared y la tira led al parecer tienen que estar conectadas las dos para que funcionen todo eso lo vamos a ver después en el revisado de este producto por aquí tenemos las piezas para extender esta tira led ustedes van a poder conectar otras utilizando estas piezas voy a colocar todo nuevamente les digo y les repito en el vídeo revisado de este producto voy a mostrarles cómo sincronizarla cómo utilizarla y cómo trabaja esta función de sincronización con la música todo eso lo van a ver en un próximo vídeo llevamos una sola caja vamos con la segunda segunda cajita vamos a abrirla creo que la viento al revés saber qué es esto es una cámara vamos a retirar todo en un minuto y tenemos una cámara wireless para nuestra casa esta cámara cuenta con conexión wifi no vamos a necesitar tener que poner un cableado hacia ella solamente corriente por supuesto tiene detección de movimiento tiene visión nocturna y nos va a ofrecer una una calidad de vídeo en hd durante la noche vamos a abrirla bastante grande igual miren qué cámara de seguridad por aquí lo que vamos a tener son los manuales guía rápida el conector a la pared ponemos para un lado tenemos estos tornillos para fijarla a la pared con esta antena va a recibir la conexión wifi la vamos a arroscar en la cámara y eso sería todo para un lado también y aquí tenemos la cámara un poco pesada bien grande esta cámara la seguridad va a ser algo que va a estar al máximo para ponerla por aquí a ver si de pronto tenemos algo más dentro de la caja no tenemos nada más lo vamos a conectar lógicamente al cargador a la pared el cable es bastante largo conectarla y configurarla en caso de que ustedes no quieran utilizarla con wifi aquí tenemos el puerto para conexión a internet la van a fijar en la pared y ya pueden usarla una de las cosas que tiene esta cámara es que podemos girarla desde la aplicación como también va a moverse hacia arriba y hacia abajo en la parte trasera va a tener un speaker porque van a poder ustedes hablar desde la aplicación se va a escuchar en la cámara y la persona que esté en la parte donde está la cámara va a poder hablar y ustedes lo van a poder escuchar en la aplicación por aquí vamos a poder conectar la tarjeta micro sd donde se van a estar almacenando los vídeos también vamos a contar con el botón de reset para poder ponerla nuevamente en modo de configuración todo esto lo voy a estar viendo después en el próximo vídeo porque voy a ser un revisado más profundo de esta cámara solamente les estoy mostrando los productos que me han enviado y también les voy a mostrar cómo es todo el proceso para configurar esta cámara vamos con la siguiente caja tercera cajita vamos a ver que tenemos por aquí bastante pesado que será es bien pesada vamos a abrirla rápidamente vamos a jalar por aquí está saliendo e interesante este unboxing muy bien presentado este producto me tiene bastante curioso estamos abriendo rápidamente es una batería guau qué pesada es una batería externa de así ustedes pueden ver ahí de 8 mil 800 miliamperes guau esta batería cuenta con dos puertos y tenemos aquí un puerto usb tipo c tenemos el botón para comprobar la cantidad de batería que tenemos igual vamos a ver aquí lo que nos vamos a encontrar supongo que es el cable para cargar la batería tenemos dos cables perdonen el desastre usb tipo c y usb a usb se agradece mucho este este otro cable de usb a usb porque muchos dispositivos ya no cuentan con otra conexión que no sea usb tipo c vamos a poder cargar esta batería con el cable y con el otro extremo a otro dispositivo que tenga usb tipo c muy bonito el diseño es bastante pesada la vamos a estar probando para ver cuántas cargas nos da este producto por aquí tenemos papeles garantías manuales esto sería todo vamos con la cuarta cajita y esta será ya la última bien pesada también abrirla no sé qué me ha pasado que estoy abriendo las cajas al revés qué es esto que tenemos aquí disculpa un momento para poder sacar bien todo esto ok guau por aquí lo que tenemos es una lámpara para exterior en led por eso pesaba tanto el switch on encendido apagado tiene una batería lógicamente que se carga con este panel vamos a abrir el panel para verlo para retirarlo su panelito solar voy a estar instalando aquí en mi casa el conector que voy directamente a la lámpara y la lámpara por supuesto tiene una batería va a estar cargada porque este para este panel le va a proveer la electricidad de los rayos solares la va a cargar por supuesto y durante la noche esta lámpara va a encender contamos también con un control con la cual vamos a poder programarla si queremos que esté encendida durante dos cuatro seis horas también si queremos que ella funcione cuando detecte movimiento creo que tenemos varios ajustes aquí con este control que voy a tener que estar revisando para poder explicarle a ustedes un poco mejor no tiene mucha ciencia de solamente una luz con un panel solar con estos tornillos vamos a ensamblar todo esto que también voy a estar probando tengo muchísimos productos que revisar y que probar esta semana espero que este vídeo les haya gustado me han encantado todos los productos esta semana vamos a tener muchísimo revisado porque voy a estar usando estos productos y poder decirles a ustedes si en realidad son buenos vamos a configurar la tira led también la cámara que según las especificaciones que he estado viendo es bastante buena todo eso lo van a tener en los próximos vídeos que van a estar saliendo esta semana y quizás la próxima independencia si salen algunas noticias de ios hay muchos rumores sobre el iphone el evento de apple que estamos esperando tenemos muchísimo trabajo en el canal así que bueno si este vídeo les ha gustado apóyeme con un gran me gusta como siempre y suscríbanse para que estén pendientes de todos los vídeos que estaré subiendo al canal esto sólo es más tech nos vemos en un próximo vídeo